¡Suscríbete al canal! Voy a grabar de lo que es TRL.net Porque TRL ya apenas tiene niveles Y este es de los pocos que nos quedan de ahí Parece que está ambientado en el Complex Simplicity Es un nivel de castillo este, seguramente Vale Son texturas del Complex Simplicity Curioso Me estás liando, ¿qué coño haces? Voy a mirarlo con video guía todo el rato este nivel Porque es un tanto largo Me quedan unos cuantos por grabar todavía En fin Aquí En alguna parte debería de haber un bloque ultra hiper mega oculto Vale Este nivel no es tan largo como el de Viridion Sama El Relic Hunter Pero supera la hora seguro Así que estaremos un ratito aquí Y a ver si mañana puedo grabar el nivel de Anchor Bat Y el de Asylum 2 Es que creo que ese lo voy a dejar pendiente Para algunos días más adelante Que es posible que mañana empiece en directo el God of War nuevo Y luego ya lo continuaré la semana que viene En algún momento Porque el domingo sí quiero ponerme a full con No, el sábado, perdón Quiero ponerme a full con TRL Otra vez Y el domingo pues no sé No sé No sé Es un poco de TRL también Pero no lo sé Es que depende de cómo vaya progresando En los TRL Vale, sí El domingo es bastante probable Que me ponga A intentar hacer el de Asylum 2 Aunque ya veré Y el domingo es bastante probable ¡Fuah! 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 ¡Vaya forma de empezar, cojones! ¡Vaya salto! ¡Mierda! ¡Fuah! Este es otro nivel que dejé pendiente de hace bastante tiempo. ¡Fuah! Y que por fin lo estamos pudiendo grabar hoy. ¡Fuah! En especial del GTA IV con las expansiones que... Me duró... 140 horas, nada más así. El juego más largo de la historia de mi canal. De los oficiales. ... 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 La verdad La menuda toca de polla sería La verdad Después de tanto trabajo Traiendo los TRLs Que de repente me metieron un strike ahí De la nada Es que sería terrible, vamos No creo que tenga que pasar Ya de todos modos Los niveles de autor con canciones protegidas Ya de por sí no se puede monetizar Van los ingresos a los propietarios de las canciones Me parece correcto eso Yo igualmente Tampoco puedo monetizar porque no tengo mil suscriptores Así que bueno Estamos bien en ese sentido De alguna manera Hay una palanca de salto en el árbol No puede ser No puede ser Ah, es que encima por un lateral del árbol No en el propio árbol en sí Casi imposible encontrarla sin ayuda aquí Vale Es como que bajas el tronco del árbol O algo así Simulándose la palanca de salto Es muy raro Eso está demasiado escondido Por si continúo viendo luego pasión de gavilanes Que me está Enganchando de una forma Tío, la segunda temporada Está interesante Hombre, no está tan interesante como la primera temporada Pero está teniendo sus puntos álgidos también I like it Que me importa Más ¡Ah! 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 No tiene pinta de ser un nivel muy duro Ni nada, pero Nunca se sabe Que el nivel anterior de este autor Meow Meow Live Riri se llamaba Un nivel de gatos Muy raro Un nivel de gatos Tenía alguna parte complicada que te cagas Un nivel de gatos Un nivel de gatos ¿Sabías? Un nivel de gatos Un nivel de gatos Ese cristal no lo tengo, ¿no? Esto no se puede romper Y hay veces que está dando una de vueltas que me estoy desorientando por completo En vez de ir directo al grano, está dando vueltas ahí sin rumbo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es la madre que me parió Esto tranquilo y de repente araña gigante ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Oh, el cristal! ¡Qué rico! ¡Qué prontito lo hemos cogido! ¡Maldita araña! No me la esperaba, la verdad. Me asusto, la hija de puta. Es que me gustan mucho las texturas del Complex Implicit 2010, pero bueno, aquí están... No es un tipo de ambientación que estemos viendo mucho, eso sí... ...Chiciendo. En casa está y Eso debe ser. Oh, fuck. Creo que ni siquiera me ha dado. Toma ya. Toma ya. El tipo no suelta nada, que raro. Te lo quitas encima y se acabó. Toma ya. 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 Que casi no se ve el maldito objeto Algo bueno, ya No estamos lejos de llegar a la mitad del nivel Vamos bastante bien Ok 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 ¡Ah! ¡Ah! Y ya está. Pajarracos... ¡Ah, mierda! Otra llave en un lugar un poco escondido Ahí en mitad de la hierba No he usado ninguna de las llaves todavía Capaz que me he dejado algún objeto Todo puede ser Vale Ya voy a exagitario Una de las llaves acabamos de coger sus aquí mismo Ups Voy a ir a una roca por aquí Ah, vale Ahí en el techo hay roquitas Sí Voy a activar la otra también por si acaso Unido, una segunda araña Bueno Espera, no puedo volver Ah, puedes regresar así Pues nada, abierta la araña y ya está No vale ¿Qué es eso? No Va No No ¡Ah! ¡Ah! Se bajó un bloque aquí A saber cómo, pero se ha bajado un bloque aquí Sí, este es un objeto típico del Complex Implicite 2010 Lo de la estrella para colocarla en el escudo Lo de la espada para colocarla en el escudo, que diga Me recuerda un poco salvando las instancias a los emblemas del primer Resident Evil Cuando tienes que coger el de oro y luego colocar el emblema falso en la otra parte Para poder salir de la lanzarrona que te hacían En la sala esa del piano, después de la sala del piano Que ahí fue cuando descubrí por primera vez la famosísima canción Claro de Luna Que luego la hemos oído un montón de veces a los TRLS, esa canción Pero, pero, una barbaridad Ha sonado en 4.000 millones de TRLS, esa canción La última vez, creo que hace poco, en un nivel navideño del año pasado, 2021 Creo que ahí Creo que hay una banda sonora un poco revuelta en el nivel de The Fallen Sun Pero ya llegaremos a eso Oh, la daga que hace modo de palanca No, 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 no Vale, lo de la espada era aquí Lo de la daga ya se verá Ah, aquí, vale Ah, aquí, vale Ah, aquí, vale Bueno Todo bien Soy líder Mike Isaac No sé Cuero que están haciendo aquí, pero Si ves mi Link Esto jolene Tuve Dos Y Vale, es empujable No sé para qué, pero es empujable No sé para qué. Oh, fuck. Soy yo como una araña por ahí, pero no hay nadie. No sé para qué. 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 Y ahora sí para qué. Y ahora sí que viene por aquí. Pues no. No viene por aquí. No. Se retira. Y ya está. Parece que hay un puzzle cansino por aquí. No. 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 Vale, abrimos esta trampilla Otra llave Vaya, vaya Ah, esta no hay nada más, esta es la llave, ok Es por el otro lado Mira que bueno, se puede quitar el sobrevuelo, gracias No es lo normal, eso no es lo normal Bueno Al menos me dejan hacerlo desde abajo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, la mira láser Buen hallazgo este No, 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 no No, 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 no Ups Coño, salta Vale Vale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Hay unas bengalas ahí ¿Va a hacer la técnica del control o cómo? ¿Sí, no? Vale La técnica esta del... Agarre pero no agarre Coño, hay un botón aquí Pues ya no le queda mucho el nivel para acabar, la verdad Qué bueno ¿Se han desactivado los pinchos aquí? Sí No me gusta estar en sitios así igualmente Pienso que en cualquier momento me empalan los pinchos de turno Ahí me da la olla Bueno, las puertas están por aquí abajo ¡Fuuuuck! ¡Fuuuuck! ¡Fuuuck! 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 Gracias. Uy, pero aquí abajo. Vale, ya lo podemos seguir. Y de este nivel tardó en haber video guía, por cierto, eh. De hecho, la video guía se hace cinco días. No más. Pero el nivel salió hace como un mes. Es mucho tiempo sin video guía, eso. Hay que esperar algo desde aquí. Ah, aquí, al agua. Vale. Ok. En el nivel de Relic Hunter se supone que tenías que disparar a cosas con la mira láser, pero yo nunca obtuve la mira láser, y eso que miré video guía todo el tiempo, como aquí. Pero no hubo forma de obtener la mira láser. Suerte que no importó nada, pero uff. Me jodió no poder coger la mira láser. Aquí sí, aquí sí la hemos podido coger. Además, este nivel no está tan oscuro como el anterior, y eso ayuda. También ayuda a jugarlo de noche en vez de día. Un nivel en el que tengo que mirar video guía todo el rato. En el de Anchor Bat, también miraré video guía todo el rato. También es el nivel larguete y todavía tengo varios después de ese. Esta en el Asylum 2. Y el de Forensam. Y luego, pues el de Deathwish, no sé cuándo lo haré. No es que me olvide, pero de momento no se puede. Que no puedo ni pensar en jugar un nivel así de momento. Ni pensarlo, vamos. De verdad. Sin tener una video guía a mano, ni pensarlo. Como ocurrió con Zil. Porque con Zil hasta que no salió una video guía en condiciones, no me atrevía a jugarlo tampoco. Con Zil fue tres cuartos de lo mismo, la verdad. Hubo video guía ya... Lo hicimos y mediante un esquema especial de... de vídeo por cada un nivel o dos niveles o tres niveles, pero no fue todo de una. Porque sabía que era un nivel de muchísima paciencia. Y joder. Con cuidadito. Hay que hacer niveles así, con mucho cuidadito. El mismo esquema de grabación que adopté... joder. En The Adventure. Que de momento ese nivel no tiene video guía. Solo mis vídeos. No sé cómo pude hacerlo. Tuve que seguir la guía de texto muy detalladamente. No sé qué nivel fue. El segundo, creo. El segundo. Oh, fuck. No hay aire por ningún lado aquí. Pensaba que había aire en algún sitio. Pensaba que había aire en algún sitio. No, por aquí vale. Coño, se ha demorado el tener oxígeno aquí. Por aquí hay algo así. No, por aquí hay algo así. No sé. Y es por arriba, además. No es por aquí. Coño de su madre. Y esto desde cuando pasa, tío. Ah, bueno, vale. Me parece que hay ciertos fallos a la hora de salvar la partida a partir de ahí. Eh, ya digo que es un nivel muy bugueado. Hay que intentar... si podemos no morir. Hay algo aquí. Hay algo aquí. Vale, de momento la muerte la hemos evitado. No sé si... volvemos el todo ya o... hay que hacer algo más por aquí que hay pinchos y de todo. Vale, parece que me puedo ir, pues menos mal. Tengo un poco. ¡Vamos, vamos! No sé, no sé. Vale. No sé. Vale. 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 poquito, pero se puede volver así. Pues menos mal que no había que hacer mucho en esa parte de trampas, porque se estaba petando el juego ahí. Se una asombra ahí en el techo. No tan atrás hay que volver, joder. No tan atrás hay que volver. ¡Ah! No entiendo a qué viene este recorrido por enésima vez. ¡Ahí! Que esta vez es por aquí. Tienes que seguir retrocediendo, Hooder. Que va a estar aquí más extremo. ¡Ah! 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 Dios, por lo de la cristalera y todo también tienes que volver por ahí. What the fuck? A por ahí otra vez. ¡Ah! ¡Ah! Una palanca de salto aquí. ¡Ah! Se ha abierto esto. Ya estaba abierto. No lo sé. El lapiz lazuli va por aquí. Aquí. ¡Ah! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. No sé por dónde mierda se ha ido Ajá, creo que por aquí, sí Vale ¡Ah! 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 Hay que mover otro bloque más En esta sala No Ah, sí, sí Si es aquí, vale Ok Ok Es la llave que va aquí sin más Bedroom key Llave de la habitación Creo que he buqueado la ambientación haciendo algo Pero no sé el qué La ambientación se ha buqueado Sí, sí Pues nada Si se queda Ya lo siento No sé qué he hecho Para buquear la ambientación Pero bueno ¡Ah! 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 Pero el nivel de la habitación Pero el nivel de la habitación acaba aquí Tiene pinta que sí, ¿no? ¡Ah! 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 Sí, es el final ahí ¡Correcto! Y la daga es para esto, parece Yo no tenía nada que ver este nivel con el de Relic Hunter Ha durado muchísimo menos, por suerte Y creo que este es el único secreto del nivel Sí Hay un secreto Hay un secreto Bueno, 17 He cogido uno de uno Así que esto es todo Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado este nivel de Autor en particular No ha estado mal este nivel Pero... Hay cosas demasiado duras sin guía Solo un par Pero bueno Mejor haber esperado a que salga A que salga la vídeo guía Vaya bugazo con los secretos Hay un super bug Con el conteo de secretos aquí abajo Un bug que En algún nivel que otro pasa No es exclusivo de aquí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!